¿Qué es la oposición de los venezolanos? Yo viví una época muy bonita, yo viví la cuarta república a plenitud, yo no sé si Jorge, si todo el grupo que está aquí presente también lo hicieron, pero estamos mamados de esta vaina, hay que salir a la calle, si el miércoles dijo la oposición, la MUD, lo que sea, vamos a la calle, vamos a tener que irnos para la calle, y vamos a tener que armarnos, sí, porque los collimares están armados, así que hay que meterle un chopo, un pepazo, lo que sea, hay que salir a la calle, esta verdad hay que defender a la constitución, ojoño. ¿Qué es la oposición de los venezolanos? Ahí está la prueba, sería interesante que también la fiscalía habrá una investigación referente a esto, ¿sabes qué?